señores, muy buenas tardes como siempre, un gusto el estar aquí ante ustedes, el día de hoy un tema rápido, son dos un tema rápido el día de ayer me enteré que creo que fue el lunes, perdón, no sé en estos días, no, ayer hasta ayer o antier, escuché la noticia de que los buenos mexicanos que hacen quedar mal al país, porque no quedan mal ellos no van a decir los mugrosos este dueños del estadio azteca, hicieron sus eventos a sabiendas de que teníamos un compromiso con ellos, y de que el pasto de la cancha del estadio, debería estar impecable a ellos les interesó muy poco hicieron varios eventos y ahora van a tener por la NFL pues obviamente con la cancha en ese estado a ver quién juega este, la verdad es que claro, están acostumbrados a manejar a mangonear a los mexicanitos y que estos sigan yendo a los estadios a ver a la masquilla a la masquilla esa que juega dice que al fútbol el soccer hay algunos buenos jugadores pero la mayoría no y es como siempre de todos lados no es nada más de aquí pero la verdad es que es infame el nivel de juego de los mexicanos siempre a eso si llega el mundial y vamos por ustedes y con ustedes vamos hasta el final y vamos a ser campeones digo la verdad es que solamente los mexicanos se las creen algunos habemos otros como yo yo tengo desde 1900 junio julio del 70 que fui a la gran final del mundial de fútbol entre Brasil e Italia a donde Brasil le pega un baile a Italia pero también hay que tomar en consideración que Italia venía desfondada de aquel partidazo que se había aventado contra Alemania entonces la verdad es que muy buen juego ese Alemania Italia buenísimo mejor que el de la gran final claro ahí salió Pelé con sus genialidades y todo era un jugadorazo no como Marradona este pero bueno no vamos a hablar de ellos entonces ahora los mexicanos dueños del estadio azteca porque ahí si son los dueños del estadio azteca los que autorizaron los eventos que dejaron el pasto de la cancha del estadio azteca hecha una desgracia pero una desgracia ahí no debería estar jugando nadie pero ahí van como no van a ir los dueños del del estadio también son dueños de los de algunos equipos y o juegas o juegas entonces bueno a la hora que se lastime a un jugador a ver qué hace no se lo deseo porque no quiero que se lastime a nadie pero en las condiciones en que está la cancha disque cancha de fútbol del estadio azteca es infame ayer pasaron la noche una un reportaje en donde obviamente no sé por qué los cronistas de tv azteca ponían de flasco a los del a los del estadio azteca no pero bueno así es la vida y ellos ahora van a tener una multa de 500 millones de pesos ojalá fueran de dólares y este es el segundo certamen internacional que le quitan a méxico por culpa de estos mugrosos si primero ya no los invitan a la a la copa américa por qué porque siempre mandaban equipos de segunda división al torneo de el mejor torneo de selecciones de américa y qué no importa los mexicanos siguen yendo a los estadios los mexicanitos siguen entreteniéndose con este juego ratonero que les damos síganle yo ni los veo como dijo aquel politiquero hijo de su mamacita linda este ni los veo ni los oigo yo no sé ni quién es o sea sé los nombres de los equipos pero no me interesa quién quién va quién no nada nada yo no veo fútbol soccer aquí en méxico ni de relajo veo del mundial de cuartos de de final desde la fase de cuartos de final este hasta la gran final nada más este cuartos semifinales y final los partidos buenos a donde ya están realmente aunque no siempre no no los de renombre que los de renombre son muy buenos equipos alemania en este último campeonato mundial hizo el ridículo no pasó a la siguiente fase méxico sí pasó y ellos no pero bueno para que no se aplican entonces este pero bueno es harina de otro costal y ahora para que vean según los certamen difícilmente la nfl va a volver a traer un partido de méxico espero que no lo traigan nunca para que se les quite a estos mugrosos y a los mexicanos que se les quite los crédulos y que sigan que dejen de ir a ver a esa masquiña el día que el mexicano decida no ir a los estadios no comprar nada 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 que se hunda el fútbol soccer en méxico en ese momento los dueños de los equipos van a traer van a ser buenos jugadores y van a ser buenos torneos y entonces si hay que ir pero hay que castigar tantito para que vean que sientan el rigor pero bueno a ver ahí se los dejo mexicanos ahí se los dejo de tarea a ver que hacen yo sigo sin ir o sea ya desde hace un poco más de 48 años que no asisto a un partido de fútbol ni lo veo de méxico ni lo veo por televisión menos este bueno el otro tema día de ayer me llegó un mensaje vía whatsapp en donde porfirio alias perfidio muñoz ledo le quita la invitación a los elementos de las fuerzas armadas para que asistan a la coronación de el caín tabasqueño no les va a dar pases para que vayan ellos pero son para los politiqueros para los lambiscones estos también son lambiscones perfidio velos ahí están agachados nadie le dijo nada nadie yo les dije a mis amigos si tuvieran dignidad y tuvieran carácter estos miserables que son las altas esferas de los mandos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina no irían si yo yo me declaro enfermo y no voy me voy al hospital y digo que me siento muy mal y ahí me quedo no voy ¿por qué? porque no estoy dispuesto a hacerle el caldo gordo a un maldito asesino entonces pero no están los lambiscones de los de las Fuerzas Armadas llorando por una invitación para ir a la coronación que poca vergüenza pero que poca vergüenza tienen los todos Armada y Ejército los dos ni a cual irle bueno y digo Ejército porque el Ejército es también la Fuerza Aérea o sea dentro del Ejército está la Fuerza Aérea o sea no es no es una aunque es un arma diferente o sea Armada Ejército y Fuerza Aérea en todos lados son diferentes aquí no aquí la Fuerza Aérea la absorbió y antes también la Armada estaba dentro de la Secretaría de Guerra entonces así las cosas este ya cambiaron después y dejaron libre a la Secretaría de Marina se formó la Secretaría de Marina y este en México no recuerdo en qué en 40 y algo entonces este ahora ya tenemos Secretaría de Marina que es la Armada de México que antes tenía muchas cosas pero que el perro López la desmanteló y este claro como le dijo como dijo un día un almirante este que tenía mucho carácter que le dijeron estaba defendiendo el puerto porque querían quería este el perro López quería vender la base naval de Ikakos y fueron los japoneses a sacar este a hacer levantamientos y todo y entre el comandante de la base naval y periodistas y ciudadanos defendieron la base naval en contra del secretario entonces un día un politiquero este de esos lambiscones que nunca faltan le preguntó al almirante oiga almirante y por qué usted defiende la base naval en contra de los deseos de su jefe que es el secretario de marina a lo cual él le contestó con su buen carácter ah tenía buen carácter pero con su carácter recio de marino y le dijo porque yo si soy marino y si quiero a la armada de méxico ricardo era un año uno o dos años ricardo chasarolara era un año o dos años más antiguos que él o sea él entró en el 39 el otro si no entró en el 37 entró en el 38 pero por ahí va le dijo porque ricardo ni quiere a la armada ni es marino se pone el uniforme pero nunca usó el uniforme y fue ascendiendo y fue ascendiendo sin ningún mérito y sin ningún cargo él salió de la armada salió de la escuela naval estuvo embarcado regresó le dieron el ascenso a teniente de corbeta se fue al estado mayor presidencial a los pinos con don Adolfo Ruiz Cortines y nunca regresó a la armada pero fue ascendiendo teniente de fragata de navío capitán de corbeta de fragata y de navío contra almirante vicermirante hasta que llevó almirante de tres estrellas y entonces sí se puso el uniforme de la armada para decir que era marino y obviamente con Echeverría fue el subsecretario y con el Perro López fue el secretario de marino entonces pero es nada más por eso él ni quiera la armada ni es ni es marino esa tarde claro salió de ahí el politiquero y ni tardo ni perezoso le habló a a Cházar Olara le dijo lo que el comandante de la base naval había expresado en una reunión a ese mediodía y a las seis de la tarde seis y media de la tarde de ese día le llegó el cambio fulminante al almirante de Acapulco a Tampico presentándose al día siguiente causaba alta en Tampico al día siguiente háganme el favor así se las gastaba esos son los politiqueros este y claro Ricardo Cházar obviamente era politiquero no era marino ha habido otros marinos que han sido secretarios de marina quizás no esté de acuerdo con ellos pero tenía su carácter y tenía su forma de ser y lo respeto a mí no me van a escuchar estar diciéndoles a los antiguos a los viejitos ya estoy yo cerca de ellos se yo ya pasé la edad en que ellos fueron secretarios de marina este después de Cházar o Lara vino el conejo Miguel Ángel el conejo Gómez después de él vino Mauricio Chelesky Sánchez después de él vino este Luis Carlos Ruano Angulo después todos ellos ya fallecidos después de Luis Carlos Ruano Angulo llegó Ramón Lorenzo Franco de él llegó después de él llegó Marco António Pedro González después llegó este Mariano Sáenz Mendoza y ahora y dejó a la actual a vida al soberano hasta Mariano Sáenz a todos ellos los conocí a unos porque bueno eran antiguos los conocí por mi padre que fue el que cambiaron de Acapulco a Tampico es que no no lo hurto lo heredo tengo el carácter fuerte recio que me enseñó él a decir las verdades este a todos hasta Mariano aunque no comulgue con ellos en algunas cosas no estaba yo de acuerdo con ellos pero nunca les falté respeto nunca les dije nada de que eran faltos de carácter no 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 a este imbécil que está ahorita si se los digo a Vidal Soberón a los salvadores y juegos par de idiotas lambiscones arrastrados castrados este lo peor de lo peor entonces pero ahí están prefieren la ignominia que la gloria de defender al país entonces así están las cosas y en la actual los nombrados no los conozco ninguno de los dos pero no dudo ni tantito que son gente que está totalmente del lado del creyente tabasqueño o sea se lambiscones y arrastrados como los que están actualmente es que no le depara nada bueno el futuro a nuestro país con idiotas como esos se basan para que quieran enemigos y bueno los que vienen atrás de ellos los que estaban antes porque los dos no son de los más antiguos de sus respectivas áreas hay otros que son más antiguos que ellos y se agacharon lamento decirlo porque entre ellos creo que tengo creo que no me hagan mucho caso por ahí creo que tengo algunos amigos entonces si los ofendí lo lamento pero eso se saca por andar solapando alcaín tabasqueño entonces así señores si yo fuera un elemento de las fuerzas armadas palabrita de honor que yo no iba a la gobernación yo me quedaba a un lado me iba al hospital a que me dieran mi mi constancia de de estar en el hospital por más de siete horas pero no asistía a esta coronación porque a mí ningún idiota me va a faltar al respeto siendo el cargo de ellos si no me gusta que soy civil mucho menos a un militar pero bueno eso se sacan por lambiscones y por tener tan poco carácter por eso es que y luego dicen mis amigos oye no les falta ese respeto no si no se ponen de pechito para que se los falten o sea por favor entonces la verdad es que perfidio ya salió al al quite y dijo no 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 fue un error no es cierto no fue un error fue para ver que hacía pero con todo y eso a pesar de todo yo ya no iba yo ya no iba para demostrarle al caín quien soy yo si entonces pero bueno esa es la parte de que los jóvenes que ni este son más jóvenes que yo que están en los puestos altos de las en las dos áreas de las secretarías no 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 Gracias.